El Real Madrid ha terminado su gira de pretemporada en Australia. Ha jugado dos partidos antes de viajar a China, se ha proclamado campeón de la International Champions Cup y de lo visto hasta ahora en este nuevo Madrid de Benítez, lo más destacado ha sido Isco. El malagueño ha sido el mejor del conjunto blanco en los dos partidos. Ante la Roma, comenzó pegado a la banda, sacrificándose para ir y venir y jugó fantásticamente, tanto que Benítez le premió dejándolo más que a los demás sobre el césped y permitiéndole jugar un rato de media punta, donde luce más aún. Las pretemporadas están para poner a punto al equipo, táctica y físicamente, y hay una serie de jugadores que gracias a su talento innato brillan desde el primer momento. Es el caso de Isco, que ha hecho de las delicias del público australiano. En el segundo partido ante el Manchester City volvió a ser el mejor de los merengues. Volvió a comenzar en la banda y otra vez se salió. Dio dos asistencias en los goles de Pepe y Cherisev, a este último con una gran jugada dentro del área. Volvió a ser al que Benítez eligió para mantenerse en el césped más que ningún otro y volvió a jugar de media punta un rato. Isco es puro talento y representa el futuro del Real Madrid y de la selección española.